¿No nos vamos a comer así? No, no se puede, solo hay seis, somos ocho. ¿De que dos comieran algo espectacular? Es que en realidad no hay nada más espectacular. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alexka se queja de la comida de Alana, y es que ella se da cuenta que solamente hay seis piernas de pollo, con lo cual menciona, ¿y así vamos a comer? Y menciona que sí, y Alexka le pregunta, ¿y no se puede negociar con los demás para que coman algo más rico? Evidentemente a otras dos personas, y menciona, ¿no? Esto es lo más rico que tenemos. Por lo cual se da cuenta Alexka, que van a estar comiendo cachos de piernas, para poder dividir entre ocho. Por lo cual, pues Alexka se resigna a esto, ya que ella quería su pierna completa, y por eso estaba viendo si alguien más aceptaba comer otra cosa, que fuera más rica. Pero Alana, evidentemente, no quiere preparar dos comidas, y es mejor simplemente partir las piernas para repartirse. Bueno, evidentemente, a alguna mujer le tocará la mitad, y compartirá con otra, porque le darán a los hombres su pieza completa. Lo hemos visto que Alana lo hace. Además de esto, Melaza llegó a investigar, y evidentemente se dio cuenta que, pues, las piernas las transformó Alana en lo que fueron unas enmoladas. Literalmente, sí, pollo con mole, y bueno, pues Alexka se resignó a que también no es tanto de comer este tipo de comidas. Bueno, vamos a ver lo que sucede el día de hoy, ya que por un lado, lo que fue, Bebechita estuvo pidiendo ser salvada, y Cristina le dijo, por Dios, Bebechita, tiene la nominación más fácil, vas con dos muebles, Bronca y Robbie. Por lo cual, ella menciona que se quiere medir, y saber que es fuerte, y Clovis dice, bueno, si se quisiera medir, realmente se hubiera ido con los fuertes, y no con dos muebles. Así que Cristina le dice a Clovis, y ahora, es ilógico, ¿no? Los llaman simplemente peones, y los peones son más fuertes que ellos. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto, nos veremos en un próximo video.